El famoso narcotraficante mexicano Chapo Guzmán quiere crear una línea de ropa con su nombre. La ropa con la marca El Chapo, que incluye el nombre y la firma del narcotraficante condenado, pronto estará disponible en los Estados Unidos y México. La ropa en cuestión vendrá en todo tipo de tallas, ya que si solo salen camisas con el tamaño que le quedan al Chapo, solo servirán para Betty y niños de 13 años. Recordemos que Guzmán fue el líder de un cartel asesino de drogas y fue condenado a prisión hace unos meses por dirigir la empresa criminal más peligrosa del norte de México y quien además se hizo mundialmente famoso por haberse escapado varias veces de prisiones de alta seguridad mexicanas hasta que fue extraditado a los Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas ahora se encuentran en el dilema de permitir a la familia del Chapo sacar su línea de ropa. De permitirlo, estarían dándole la oportunidad al criminal de generar millones de dólares y de no darle permiso también estarían violando los derechos intelectuales de la familia del narco. Y todo esto nos lleva al fenómeno de cómo las mentes criminales se están convirtiendo en ídolos y modelos a seguir gracias al éxito de las narconovelas y el reggaetón. Los medios y las redes sociales han cambiado los patrones morales de millones de personas y es lógico que esto sea así. Si bien el contenido de entretenimiento como novelas y la música sirven para quemar el tiempo, lo cierto es que también causan que las personas expuestas a este tipo de mensajes quieran imitar a los protagonistas. En Venezuela, donde siempre llevamos todo a otro nivel, criminales se han convertido en santos milagrosos. Es por todos conocido la famosa corte malandra, que no es más que la adoración de criminales que hacen milagros a quienes los invoquen con magia negra. Es más que notable cómo lo que ocurre dentro de las prisiones del mundo termina convirtiéndose en moda afuera. Los pantalones rotos, usar los jeans muy por debajo de la cintura dejando ver parte de la ropa interior, es cultura de la cárcel que se ha convertido en moda gracias a los nuevos medios. Recientemente, la ciudad de Medellín decidió derrumbar el edificio Mónaco, donde vivió el narco más famoso del mundo, Pablo Escobar, ya que se había convertido en un lugar de peregrinación de turistas que venían de visita a ver la casa de un narco que no hizo más que traer terror y dolor a Colombia durante la década de los 80. La idolización de los criminales es un hecho. Son como estrellas de rock. Ejemplo de esto pudimos verlo cuando los integrantes de la banda criminal venezolana llamada Tren de Aragua se mudaron al Perú. Y cuando las autoridades de ese país los atraparon, fanáticas enloquecidas, bañadas en lágrimas, los acompañaban a los tribunales. Los medios peruanos no entendían nada. Y la verdad es que nadie entiende nada. Y las consecuencias de esto aún no las conocemos a fondo, pero podemos asegurar sin temor a equivocarnos que como especie, bien, bien, no vamos. Y no te rías, que es verdad. No te pierdas otro capítulo de No te rías, que es verdad. Pronto, muy pronto, en la voz de Tom, Tom, Tom Monasterio, Tom, Tom, Tom Monasterio, Tom, Tom, Tom Monasterio.